Como una potencia electoral calificó Gilmar Gutiérrez al movimiento Sociedad Patriótica, en su arribo a la ciudad de Cuenca como parte de la campaña, señaló que su prioridad será mantener la transparencia del proceso. Criticó duramente al Consejo Nacional Electoral, pues dijo que se encuentra entregado al actual régimen. En condiciones normales Rafael Correa no llega ni al 30%, únicamente con fraude. Son propuestas como retirar todos los impuestos generados en el gobierno actual, cerrar nuevamente las fronteras con el requisito de visa y permitir la tenencia de armas según sea necesario, con las cuales busca una segunda vuelta, misma a la cual está seguro llegarán. Con seguridad, con seguridad y habrá que ver si es que Rafael Correa pasa la segunda vuelta, si evitamos el fraude, el fraude que está en marcha. La primera etapa del fraude son las encuestas infladas. Es importante, Sociedad Patriótica por un lado, sin lugar a dudas, es la mejor estructura política del país y que no vengan a decir las encuestadoras como siempre, ¿no es cierto? A Sociedad Patriótica le ponen al fondo de la tabla y después de las elecciones terminamos primeros o en el peor de los casos segundos y siempre supuestamente es, la sorpresa Sociedad Patriótica, el voto escondido falso. Según el itinerario de campaña, prevén recorrer las calles céntricas y los mercados, haciendo llegar las propuestas y dialogando con la gente, para continuar, al igual que otros candidatos, visitando los cantones nororientales. Jorge Revilla, El Informativo.